Buenos días, pues apenas ahorita me acabo de terminar de bañar, estoy todavía mojada del cabello y me levanté temprano, hice mis ejercicios y bueno pues ahorita tengo aquí un mugrero porque ando por allá, no sé si se fijan, por allá están las almohadas porque otra vez, ¿qué creen? Se me ocurre cambiar de cuarto, yo cambio de cuarto cada rato, yo sé que ya tengo fastidios a mis hijas, pero es algo que tengo que hacerlo, cada tres meses cambio, muevo el cuarto, cambio por lo menos cada dos meses cambio colcha, lavo unas y guardo las otras y así estoy nada más combinando, ahorita estoy tratando de arreglar aquí y bueno pues ahorita están viendo el cambio, además al ratito les muestro cómo ha quedado y pues siguiendo limpiando, ¿verdad? Que aprovechar que la casa siempre, le digo a mis hijas que debe ser un pedacito de cielo, siempre tratar de tener limpio y bueno pues ahorita yo voy a continuar con el día y nos vemos en un ratito. Ya es 10 de noche y ahorita se nos antojó una hamburguesa, un cheesecake de Oreo y fuimos ahorita. Ahorita acabamos de llegar apenas, acá anda la Coco, hasta Coco fue con nosotros del shopping, ¿verdad Coco? Entonces ahorita apenas acabamos de llegar y ahorita pues prendan el foco hijas. Uy, ahorita vamos a comer esas papas y cheesecake y todo eso. ¿Cómo le...? Ríete de falso hija, ¿cómo te ríes falso? ¿Pero cómo le haces? ¿Cómo? ¿Puedo poner esto en el pie? Vaya, bueno, aunque yo ando toda greñuda, miren, porque ahorita andaba cambiando mi recámara hace rato y quedé cansada, me eché un sueño y miren ahorita pues, ¿qué creen? Me levanté y que me dicen, vámonos a comernos una hamburguesa y un cheesecake, acá anda la Chapis. Así es que ahorita pues vamos a comer y bueno, pues se acaba este día pero mañana continuamos. Por eso estamos, miren, en estas carnotas. Aquella gigantona está en el asiento de Silly Lily, no le da vergüenza. Ahí, ¿verdad que sí, Silly Lily? Hija, mira, bien cargadota. Quítala Lily. ¿Y tú dónde estás comiendo, mira? ¿Cómo le haces, hija? Estamos viendo una película. No sé cómo se llama, pero es de María. Y acá estamos nosotros ahorita. Y por allá estoy yo, ¿sí me ven? Y miren, esto es lo que agarré. Es un cheesecake de chocolate Hershey's delicioso. Por allá las muchachas pusieron el de ellas en el refri. Mmm, delicioso. Lo estoy diciendo ahorita, lo estoy diciendo ahorita. ¿Rachel? Tenemos aquí pleito porque dice ahorita, yo no agarro aguas frías. Siempre agarro aguas frías. Y lo rellena. Lo estamos documentando para que quede aquí prueba de que ahorita van a ser las nueve de la noche de el día. Ni sé a qué estamos. ¿Domingo? Domingo 6 de agosto. Paso, me chan, no sé ni qué tiempo es vivo. Y te quiero hacer un suit, una de mandeja. Bueno, hoy día queda documentado, huereja. Mira, no puedes agarrar aguas frías. Mira, acá mira, de morado, verde. Mírala, aquí pura combinación. Lily de rosa con anaranjado. La única que... No, Cintia, préstale tu camiseta a Brittany. Hey, pero... Y les enseño como ando yo. Estoy peor. Estoy peor. 360, Emma, 360. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Muy buenos días. Pues me acabo ahorita ya de preparar para empezar a hacer mis ejercicios. Aquí me ayudó mi chaparrita a poner aquí mi set. Le dije que solamente necesitaba seis piezas porque sí tenemos 40, pero no necesitamos tantas. Entonces ahorita pues ya me levanté. Estamos contentos. Gracias a Dios. Pues mañana tengo una cita con mi hipodólogo y bueno, pues voy a ir a hacer mis cosas el día de hoy. Le voy a dar duro porque creo que mañana en la mañana no voy a poder hacer ejercicio ya que la cita la tengo a las ocho y media. Pero como el tráfico es, uy, de veras que es muy, pero muy pesado. Ya no quiero decir verdad, pero aquí voltean. Si hay, si se paró una troca, cualquier cosa, frena uno y frena en todo. Si te hacen una línea enorme porque pues así hacen el tráfico. A veces no pasa nada y el tráfico, pues dices que hubo, no hubo nada y está el tráfico. Pero bueno, mañana me tengo que ir por lo menos de aquí a las siete de la mañana. Entonces voy a ver verdad cómo, cómo le hacemos porque pues uno trabaja verdad este y hace sus cosas. Pero mañana desde las siete de la mañana tengo que irme. Y miren, yo con estas greñas que les cuento que aunque me, por eso es que me voy a cortar el cabello. Este, porque lo de aquí pues está súper cortito y no, y no me gusta. Este, yo misma me cotorreo a veces que Cintia me dice que ni yo me perdono. Pero el, el cabello, este, ya ven que uno se hace un chonguito y ahí le queda uno. Entonces le digo a mi hija, no, ya voy a animarme ya que todo este cabello es, es un cabello que ya no tiene soluciones. Un cabello que está muerto, las puntas, todo. Entonces uno a veces insiste, yo no quiero traer gris porque soy de, de un lunar canoso. Pero pues si no se puede ni modo. Entonces, bueno, eh, ahorita pues lo que sigue, ¿verdad? De echarle ganas, yo así con el pelo, no importa. Yo voy a hacer mis ejercicios que no los hago con el pelo. Entonces, a darle duro, ahorita ya me puse una cremita, este, porque a veces uno pues sí queda, obviamente, lastimada de, de los codos. Amaneció súper bonito, ya ahorita ya está súper bonito. Miren, por ahí andan las alquilitas. Miren, está súper seco, está seco porque yo ya no quise ponerle más agua. Como no ha llovido, no quise ponerle más agua porque si no, el bil me sale súper caro. Entonces le dije yo a mi hija, no, ya no le voy a poner agua porque estaba dejándolo a veces hasta dos horas regando en frente. Y yo dije, no, ahorita no, 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 aunque nos dan permiso de regar de cierta hora a cierta hora, yo dije, ni así, este, hasta que veamos si baja un poquito el calor. Todavía yo creo va a estar este mes caliente. Entonces, a ver si ya no se quema totalmente el pasto. Y bueno, pues, ahorita darle duro, yo ya estoy acá haciendo yo mi ejercicio. Lo hacemos al mismo tiempo, acá. Por acá está, les hice chips a mis chiquillas. Miren, por acá. Por allá, miren. Mi hija siempre se pone a hacer ejercicio. No sé si la miraron. Bueno, ella siempre está echándole ganas, haciendo ejercicio, pero los hacíamos al mismo tiempo. Los hago yo, este, en este lado, en la sala o en, o en mi cuarto. Este, mi cuarto ayer lo cambié ahorita, apenas hace ratito y todavía no, no recojo. Miren, me quité mi pijama y ahí está, pero moví un poco. Miren, aquí ando yo. Y quería ver, pues, las ventanas, que se viera ahí, porque de aquí, pues, puedes tú mirar. Entonces, se estorbaba. Y bueno, pues, ahorita yo dije, no, yo me voy a poner a cambiar mi cuarto. Lo hice ayer y gracias a Dios, ¿verdad? Que está quedando, pues, más o menos. Hoy me toca mover otros, otros cajones. Así es que, pues, amigos, yo ya me voy a poner ahorita a hacer mi ejercicio, a darle duro. Y bueno, nos vemos ahorita. Let me be right by your side, cause I know that this is right. You'll be shy, just get to know me. We can take this somewhere else. You and me can fight ourselves. Stop pretending we are lonely. I can't call your bluff, cause I know that this is love. Can't pretend that you don't feel it. People think that you missed. I know you can resist. Let me be right by your side, cause I know that this is right. You'll be shy, just get to know me. We can take this somewhere else. You and me can fight ourselves. Stop pretending we are lonely. I can't call your bluff, cause I know that this is love. Can't pretend that you don't feel it. People think that you missed. I know you can resist. Let me make your life easy. I want to be your company. I want to be your company. I want to be your company. Think of the things we'll do. If there's something we can do. If there's something we can do, if there's something we can do. I want to be your company. I want to make you feel so good. I can't help you set the mood. Cause all I want to do is hold you. Let me get under your skin. Find the secrets you won't say. Let me be the one you talk to. I can't call your bluff, cause I know that this is love. Can't pretend that you don't feel it. ¡Gracias por ver! 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 a hacer un licuado para mis chiquillas y para mí, pues vamos a hacer nuestras cosas, como les digo, también voy a ir a la escuela, solo estaba esperando a Rachel, es temprano, así es que hay que aprovechar el día, y bueno, voy a hacer mi licuadito y nos vemos en un ratito. Voy a poner un poquito más, ya le había echado acá, y le vamos a poner leche, y entonces, lo voy a llevar ahorita a moler. Bueno, pues ahorita vamos a servir. Aquí ahorita vamos a servir, miren nomás. Y así es que miren, ya tengo aquí el primero que se lo voy a llevar a mi chapis. Chaparra, Rachel, ten hija, está yummy, y con strawberry. Acá las chiquillas están viendo una película, y aquí tengo lo otro. Ahorita vamos a ir a una tienda que está en la mall, y vamos a ir a comprar un, es un suplemento que usa Cintia. ¿Cómo se llama Cintia? Cintia, y vamos a ir a la tienda que está en la mall, y vamos a ir a la tienda que está en la mall. Nos llegaron unos paquetes y no es el tamaño correcto, entonces los vamos a ir a devolver. Bueno, entonces ahorita nos vamos a ir a la tienda, a la mall. Por allá va, sí, Lili, le ponemos su gorrita a la muñeca, porque le hace daño el sol por lo que tiene... ¿Cómo se llama lo que tiene en sus ojitos, hija? Conjuntivitis. Conjuntivitis. Creo que sí. Conjuntivitis, creo que es lo que tiene, entonces le da el sol, le molesta, entonces siempre trae... No sé si ustedes se fijan que hace como así cuando va en el sol, porque le quema sus ojitos o algo le pasa. Entonces, bueno, ahorita nos vemos en la tienda. Ay, hijo de su madre, sí que está caliente. ¿Tienes calor, hija? Bastante. Entonces, bueno, pues ahorita venimos aquí a esta mall a recoger la bebida. Nos vemos adentro. Entonces, este se lo recomendamos porque es buenísimo y es de el que les decimos que es de Jolly Rancher. Pero este es de este sabor y es muy bueno y se lo recomendamos. Nosotros lo compramos acá porque, miren, el tamaño es grande. Sí cuesta caro, ¿verdad, hija? ¿Cuánto cuesta? ¿Ochenta? Como ochenta dólares. Pero para las personas que apenas están empezando, este se lo recomendamos. Es una cucharadita todas las mañanas, es una cucharadita todas las mañanas, unos 20 minutos antes de empezar a hacer su ejercicio y a calentar. Y la verdad que está buenísimo, pues estamos aquí en este lugar donde vienen a entregar los paquetes. Entonces, la gente viene a entregar los paquetes. Nosotros, los paquetes que traemos aquí son de, por ejemplo, lo que compramos en Amazon o en Walmart y que tenemos que entregarlo. Bueno, pues aquí venimos y hace ratito apenas fuimos a comprar, como les digo, esta bebida que espero y la puedan encontrar que les va a ayudar. Porque, pues, la verdad que es muy, muy buena. Entonces, yo la tomo porque me ayuda. Yo tomo un poquito, como media cucharadita, porque es una cucharadita, ahí viene la medida. Y yo, la verdad, porque, pues, como soy hiperactiva, imagínense esta, ¿cómo me traería en friega? Si como mucho azúcar, me pongo siempre así, ¿verdad? Entonces, soy como los niños que andan ahí de necios para arriba y para abajo. Entonces, yo tomo solamente media cucharadita. A Brittany, ¿qué te causa a ti, Brittany? ¿De qué amo? Esta bebida, ¿por qué no la tomas? Nada. Dices tú que te da como esa comezón y desesperación, ¿no? Ya, me siento ansiosa. Te sientes ansiosa, sí. Y es lo mismo. Imagínate si yo, por ejemplo, que yo lo tuviera que probar toda la, que usara toda la cuchara. No, hombre, sería que estuviera todo el día ansiosa porque te dura un rato activada. Esto te ayuda muchísimo a sudar. Las personas que me miran y que quieren empezar a hacer ejercicio, de veras, úsenlo. Las que pueden comprarlo, úsenlo porque es muy bueno. Te ayuda a sudar y a que tengas esa rutina sin decir, ah, ya estoy cansada, ya no aguanto, ya no aguanto. Por lo menos tu hora completa sí la vas a usar completa. Bueno, entonces nosotros aquí vamos a estar esperando a la Chapis. Aquí hay todavía muchísima, muchísima gente. Hay una línea enorme. Y pues no nos queda otra más que esperar. Así es que ahorita voy a salir de aquí a esperar a las muchachas y nos vemos ahorita. Muy buenos días. Me levanté temprano. Todavía están, miren, mis luces prendidas. Tengo que ir a una cita, entonces ahorita voy a mi cita del doctor. Voy sola, me toca ir sola. Sí, guagua. Créanme que no me gusta ir sola. Pero es lo que me toca. Extraño a mis chiquillas cuando no andan conmigo. Pero ahorita es muy temprano, entonces le dije a Cintia que no, que está bien, que se quede ella aquí en la casa. Porque es muy temprano y yo ahorita pues voy a manejar. Pero todo bien. Gracias a Dios que me levanté con ánimo, bendecida. Gracias a Dios que de salud estoy bien, pero pues es un seguimiento. Y estoy contenta porque tengo muy buena salud y todo es gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues es algo que uno le tiene que agradecer porque no ando batallando. Lo único que batallo es con el sueño y por eso tomo pastillas para el insomnio. Pero después de ahí todo está bien, gracias a Dios. Entonces ahorita yo ya me voy, pero nos vamos a ver en el transcurso del día. Bueno, pues ahorita apenas acabo de llegar a la clínica, gracias a Dios, con muchísimo tráfico, como siempre. El 635 siempre está lleno desde que, bueno, desde siempre. Pero ahora que están haciendo una construcción, oh no, que de veras que un dolor de cabeza. Que muchos quieren llegar, accidentes porque todos quieren llegar a su destino. No iban avanzando hasta que por fin le dan un trancazo a alguien. Y bueno, pues gracias a Dios que conmigo no hubo novedad. Llegué con bien, ya estoy aquí en la clínica. Entonces ahorita pues voy a ir a mi consulta. Y gracias a Dios que estoy bien, pero no sé si les comenté que yo tenía problema con dos uñas de mis pies. Entonces, gracias a Dios que están mejorando, pero mi no es es podólogo, algo así es podólogo en 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 inglés. Si no me equivoco, porque no es con el ortopédico, es diferente. Bueno, pues vengo con un especialista. Entonces, él me está checando, tiene seguimiento hace como unos 15 meses y estoy mejorando. Gracias a Dios, no me quiere dar un medicamento que yo me autorreseté, que es muy bueno, pero es para personas que no están enfermas del hígado. Yo no estoy enferma, lo que pasa que yo tomo pastillas pues para dormir y pues eso es lo que me perjudica a mí. Entonces, no me quiere dar esa pastilla que haría efecto inmediatamente. Él dice, prefiero que estemos moviendo, que estemos cortando la cutícula, dejándola crecer. Pero bueno, son armados. Me dice él que los hongos son más inteligentes que nosotros y tiene razón. Entonces, bueno, ahorita ya llegué aquí. Ya, gracias a Dios, yo tengo la cita muy temprano a las ocho y media de la mañana, pero obviamente uno se tiene que salir súper temprano por lo del tráfico y tienes que llegar aquí 15 minutos antes para checar. Entonces, ya gracias a Dios que pues ya llegué. Entonces, ahorita me voy a ir a la clínica y nos vemos, yo creo, más al ratito. Entonces, ya estoy aquí, ya estoy en la clínica, estoy esperando. Y gracias a Dios que estoy mejor. Ya ahorita nomás estoy esperando que me miren mis feos pies. Entonces, ahorita va a venir el doctor, pero es súper buena gente. El señor no habla nada de español, pero es tan simpático. Tiene un sentido del humor, siempre contento. Créanme que es de esas personas que te hace tu día, que verlo te alegra. Me gustaría poder grabarlo, pero sé que no puedo, ¿verdad? Pero es una persona tan, pero tan especial que siempre que vengo como que, wow, quiero ver a ese señor. Tiene como unos 68 años, pero es tan lindo el viejito. Es tan, pero tan buena persona que lo quisieras abrazar porque te anima, te dice cómo estás, te hace sentir como familia, que no te encuentras a ese tipo de personas en el mundo, que te dejen esa experiencia de que digas, wow, qué bonito espíritu, qué bonita alma me encontré por ahí. Al menos yo soy así muy, muy receptiva a las energías y el señor tiene una vibra tan bonita que cuando vengo aquí vengo con gusto, de veras se los digo. Y pues ahorita estoy acá esperando a que venga. Entonces, ahorita nos vemos en un ratito. Ese doctor es súper buena gente, muy buena gente. Ya me atendió, estoy esperando a mi enfermera. Da gusto venir aquí con ese doctor, es el único, el único que es súper buena gente. Ya acabo de salir. Esta es la clínica a la que yo vengo. Prefiero venir hasta acá. Y es un gusto venir hasta acá, hasta esta clínica. Entonces ya salí. Uy, subí las escaleras. Antes aquí estaba la clínica donde yo venía y era el segundo piso. Uy, cuando tenía anemia, batallaba, sufría para subir las escaleras. Entonces, gracias a Dios que ya las subo y las bajo con facilidad. Entonces, ahorita nos vemos porque ya me voy a la casita. Vine ahorita aquí a inscribir a mi niña. Y aquí es la escuela nueva donde ella va a venir. Bueno, entonces ahorita nosotros venimos a esta. Esta es la escuela. Entonces ahorita, pues, ¿estás contenta, hija? No tanto, ¿verdad? No. Ahorita ya casi se termina la noche y me pusieron que creen hacerles un macarrón con queso, pero les gusta picoso. Les lo voy a hacer con jarapeño. Ya tengo aquí, pues, una crema de queso. Tengo aquí la barra de queso, que es de esta. Se los recomiendo que está buenísima. Esta marca se llama Bebet. Y yo siempre le pongo leche. Entonces ahorita voy a hacerles esto. Pero les quiero decir que hoy fue un día súper ocupado. Cuando vimos, Brittany fue a aplicar a un trabajo que... ¿Cómo se llama el trabajo allá? Crack, crack. Cracky, 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 ¿verdad? Cracky. Es como la dirección que le llamamos. También fui al doctor. Todo salió bien. Todo está bien. Gracias a Dios que no hay novedad. Mi familia está bien. Estamos contentos. Siempre trabajando, corretiendo la chuleta. Ahorita ya ven, pues, les voy a hacer a mis hijas un rico... Yo les iba a hacer un espagueti, pero se les antojó más el macarrón con queso. Entonces les voy a hacer esto de cenar. Y bueno, pues, de antemano, ahorita me quiero despedir siempre agradeciéndoles por su apoyo, por su cariño. Porque siempre, aunque sé que a veces leo malos comentarios, sé que tengo más gente bonita que me apoya, que me aprecia. Y siempre les digo gracias porque sin ustedes, ¿verdad? Pues, si no tengo yo el cariño de ustedes, no hay nada. Y si también no tengo gente que me diga cosas malas o feas, pues, no voy a aprender o no voy a mejorar. Así es que sean buenos o malos comentarios, siempre les digo gracias. Así es que me despido porque ya es tardecito. Y es, no es noche, pero ya son, aunque todavía no es por ese, pero ya es tarde. Me despido con mucho amor, cariño. Y nos vamos a ver en el siguiente video. Hasta luego. No, el viernes es tu orientación, ¿verdad? Sí. ¿Va a Friday? Sí. A ver. Mira, yo aquí la puse. Que les estoy haciendo, miren, es que les estoy preparando en cuercas, macarrón con queso. Y aquí lo pongo en agua fría, para que se enfríe. Y estoy preparando la salsa de queso, extra queso. Y se oye así la lavadora porque estamos lavando la camita de la perrita. Y se oye así porque está como atorada. Entonces, miren, ahorita vamos a hacer esto porque ya me había despedido. Pero ahorita me despido, ahora sí, de verdad, de verdad. Empezar, empezar.